...y hablar a los mudos te conceda su debido tiempo, escuchar su palabra y proclamar la fe, para la valencia y gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor Jesucristo que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos te conceda su debido tiempo, escuchar su palabra y proclamar la fe, para la valencia y gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor Jesucristo, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su debido tiempo, escuchar su palabra y proclamar la fe, para el avance y gloria de Dios Padre. Amén. Un fuerte voto de aplauso a estas criaturas que ya son hijos de Dios. Muy bien, que la palabra es bonita para volver a retornar a mis oportunidades. Aquí, todos juntos como hermanos, caminamos hacia aquí, y ofrecemos, Señor, nuestra progresión, y ofrecemos, Señor, nuestra progresión. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre. Amén. Señor, recibe tus manos, el sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad y la inmaculada concepción de la Virgen María, y así como a ella la preservaste limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su poderosa intercesión, limpios de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esposa de Jesucristo nuestro Señor. Esposa de Cristo, llena de juventud. Esposa de Cristo, llena de juventud. Que entre todos los hombres, es abogada. De gracia y ejemplo de santidad. Por eso unimos a los ángeles. Te aclamamos llenos de alegría. El mismo modo acabada la cena tomó este cáliz Dándote gracias de bendijo lo pasó a sus amigos diciendo Tomate y bebé todos de ello Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por todos ustedes Por todos los hombres Para el perdón de los pecados Y también les dijo Hagan esto en conmemoración mía Nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Pasión salvadora A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo dolorito la gloria Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté siempre con ustedes Démonos fraternalmente un saludo de paz Un saludo de paz La paz esté con nosotros La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté adentro. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté adentro. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre esté adentro. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre esté adentro. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre esté adentro. Hacerle recordar en junio, en donde nos acompañan también los agradecimientos al Señor Alquerez. Muy bien, vamos a hacer la última oración. Ahora queda con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Eucaristía en honor a la Virgen María Inmaculada Concepción ha concluido. Podemos irnos llevando la paz. Vamos a darle la bendición a todos los devotos de cargo. En este momento, en este momento, en este momento, se reunió el Padre. A los alferices, a los comisarios, al Capitán de Fiesta. ¡Vamos a la Virgen María Inmaculada! ¡Vamos a la Virgen María! ¡Vamos a la Virgen María! Y así estamos listos y prestos para el inicio de la Santa Procesión de la Virgen Inmaculada Concepción. Vamos a disponernos ya para acompañar en la salida de esta profesión con la Virgen María Inmaculada de San Pedro, que la acompaña. Y vamos a tratar de la mejor posible a ver si vamos en silencio o que participe en la devoción. Para cada esquina vamos a ordenarnos, a ver, de aquí a la esquina a lo mejor nos acompaña todavía la guainía de la otra, la banda y la otra, así la otra guainía, ya, para que no haya desorden, por favor. Entonces, iniciamos aquí con la guainía. Y así la guainía va acompañando la Santa Procesión de la Virgen Inmaculada Concepción. Y así la guainía va acompañando la Virgen Inmaculada Concepción. Y así la guainía va acompañando la Santa Procesión de la Virgen Inmaculada Concepción. Y así la guánía va acompañando la manifestation de la Virgen Inmaculada Concepción. Y así la guainía va acompañando la Virgen Inmaculada Concepción. Casi la guainía va acompañando la VirgenIl Nostros de la Virgen Inmaculada Concepción. Y así la guainía va acompañando yede. Seguimos con el Evangelio de San Lucas Virgen María concebida, la Virgen Inmaculada Para cada uno de nosotros que venimos de distintos lugares, pueblos, comunidades Para agradecer a ella, juntamente a San Pedro que lo acompaña Su bendición, su protección para nuestro pueblo de Huataca Todos rezamos, Padre nuestro, Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Vamos a proseguir a la siguiente esquina Así de esta manera, acompaña a la Santa Procesión de la Virgen Toda la feregrisía, nuestros conjuntos de bailías, los devotos cargos Así, sigue en mano, acompañando a la Santa Procesión de la Virgen ¡Gracias! 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 y la compañía sirio en mano no la felicidad a la santa profesión de la virgen qué tal a 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 San Pedro, un patrón de nuestro pueblo de Huataca, para que siempre siga protegiéndonos, bendiciendo a nuestro pueblo y a todos los que visitamos en estas festividades. Dios te salve. 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 ¡Vamos, perro! Cada uno de nosotros, la bendición de parte de la Virgen María, concebida, inmaculada, para nuestro pueblo de Huataca y para nuestras familias. Dios te salve María, al Hijo y al Espíritu Santo. El principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos, vamos a continuar a la fuerza de la iglesia. El principio ahora y siempre, por los siglos de 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 Juey Lías, acompañando la Santísima Procesión de la Virgen Inmaculada Concepción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Plantan la espada en son de cumplimiento, fe y devoción que ellos han dado ese cumplimiento a nuestra patrona Virgen Inmaculada Concepción. ¡Gracias! 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 En esta veneración estamos apreciando a todos los comisarios, a los capitanes, a los alfereces, al adorno, a los devotos de Guaidía, todos se acompañan con fe y devoción. Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!